Hola Perronis, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video es para la serie herramientas para streamer. Te voy a dejar una etiqueta aquí arriba con la lista de reproducción. Vamos con el video. Hoy vengo a mostrarles un editor de video online gratuito que se llama Clipchamp. El mismo lo puedes utilizar de manera online o de manera nativa en Microsoft Store. Si, lo pasas, lo descargas simplemente desde la Microsoft Store y lo tenés en tu PC. En mi caso, me gusta utilizarlo de manera online por lo siguiente. Vamos a ir a Clipchamp.com y nos vamos a loguear con nuestra cuenta, en mi caso de Google. Logueamos. ¿Qué tiene de bueno esto? Al loguearme con mi cuenta, puedo estar de vacaciones o en cualquier lugar lejos de mi PC y aún así seguir editando mi proyecto y no perder tiempo. Como pueden ver, tenés plantillas predeterminadas del mismo programa. Pero en mi caso, voy a crear un video nuevo para que ustedes vean qué funciona. Como podemos ver, es muy parecido al resto de los editores. Tiene su línea de tiempo para cortar, para pegar y demás. Vamos a hacer una pequeña muestra. Ahora importamos un video de mi computadora. Tengo un clip que bajé de mi canal de Twitch. Estoy siempre en directo a las 18 horas de Argentina. Te dejo el link en la descripción si querés pasarte a saludar. Acá está el clip. Arrastramos a la línea de tiempo. Como pueden ver, este clip no contiene ninguna narración. Vamos a ver en línea de tiempo que no hay ninguna narración. Solamente está lo que narran los operadores del juego. ¿Qué podemos hacer acá a diferencia de otros editores? Grabar y crear. Hay una sección que se llama texto a voz. ¿Qué pasa aquí? Vamos a elegir el idioma. El idioma vamos a elegir español de Argentina. Que sea un hombre. Que sea el tono medio. Y por ejemplo, podemos poner el principio. Yo siempre digo en mis videos. De esta manera, vamos a intentar que sea lo más prolijo posible. Con comas y demás. Y podemos previsualizar a ver cómo lo dice. Hola Perrunis. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Se entiende perfectamente. Puede ser una voz española. Puede ser otro tipo de... Si les convenció, lo guardan multimedia. Y lo tenemos aquí como para utilizar aquí abajo al comienzo del video. Recuerden que no había nada, ningún audio. Solamente estaba el audio del juego. Y ahora si agregamos esto, queda así. Hola Perrunis. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como pueden ver, tenemos narración. Además de esto, también podemos agregarle a esa narración subtítulos automáticos. Vamos aquí arriba, a la derecha. Activar subtítulos automáticos. Buscamos el idioma, en este caso el español de Argentina. Activar subtítulos. Va a detectar esto. Si hay una palabra que está mal, la corregimos. Por ejemplo acá, está mal. Esto que está aquí, está mal. Lo borramos. Y listo. Le damos play. Perrunis. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como pueden ver, está perfectamente... Hola Perrunis. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como podemos ver, es súper sencillo y no tardé nada, nada en crear esta pequeña intro. Así, con todos los clips. Después pueden, obviamente, como todo el resto de los editores, marcar línea de tiempo, cortar, acortar el video, volver a unir, colocar transiciones, como pueden ver. La transición puede durar un poquito más. Acá podemos justamente manejar el tema de la transición. Ven que queda súper, súper profesional. La verdad que está muy, muy bueno y muy completo. Como les comentaba, hay muchos que tenemos poco tiempo para editar y hay algunas personas que no entienden mucho de la edición de video y este es un programa totalmente intuitivo. Además, tenés video de stock totalmente gratis, libre de copyright, tenés imágenes, tenés también lo que es sonidos y música sin copy. Pero bueno, eso también es meterse, dedicarse unos minutos a editar un video. Simplemente darle pequeños ajustes. Pueden ver que tienen un montón de ajustes. También tenés la oportunidad de cambiar con un solo clic lo que es horizontal a vertical. De 16 novenos pasamos a 9.16. Y simplemente podés colocar el video, centrarlo y listo con un solo clic. Como pueden ver, automáticamente ya tenemos un clic. Por ejemplo, ahora vamos a, como pueden ver, tiene la función de rellenar. Acá hay una función que se llama rellenar. Automáticamente traslada el video al formato. Hola Perrunis, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Automáticamente tenemos un clic que lo podemos enviar directamente a nuestro TikTok, YouTube Shop, lo que les pare. Bien, vemos que ahí termina el clip. Tardeña de tiempo. Hola Perrunis, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Automáticamente ya está hecho. Ustedes terminaron de agregar esto. Pueden agregar música también, como yo les comentaba. Exportan. Pueden exportar hasta 1080 con su versión gratuita, chicos. HD. Exportan. Y acá miren la velocidad que tiene al exportar. Obviamente el video, como es corto, tarda mucho menos. Y acá automática dice guardar o compartir tu video. Google Drive, YouTube, TikTok. Automáticamente desde aquí lo pueden cargar. Esto nos ayuda mucho a ahorrar tiempo. Cada vez que uno quiere editar un clip para subir a sus redes sociales. Viene a trabajar cansado y no tiene tiempo. La verdad que te ayuda muchísimo. Como ustedes saben, cada día es más grande la competencia en la creación de contenido. Por eso hay que destacar con videos creativos, atractivos y de buena calidad. Recuerden que al exportar, como pueden ver, no hay ninguna marca de app. Recuerden que lo máximo que pueden crear un proyecto es de 30 minutos. O sea que tenemos una sola contra, que es el máximo 30 minutos. Y después tenemos todo venta. Se puede exportar 1080. Tienes subtítulos automáticos. Esta función que les comenté de texto a voz. O sea, la verdad que es muy, muy sencillo de utilizar. Los invito a probar ClipChamp. Compartir sus videos. Así que anímense a la edición de videos. Simplemente es encontrar el programa adecuado para cada uno. Este video no es patrocinado, pero se los quería traer a ustedes. Porque me pareció una muy buena herramienta para editar. Así que si te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte. Y en los comentarios déjame si te sirvió.